Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de corazón y de corazón. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apodera de mí. Es cuando siento que pongo mi valor, eres mi temor y mi seguridad. Es cuando más te necesito, es cuando más te necesito. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Sí, Jesús, déjame sentir de tu gracia y de tu amor cada día. No me sueltas y no me dejes de tu mano, Jesús. Cuando en las noches me inunda el temor y sienta que la soledad se apodera de mí. Es cuando siento que en las noches me inunda el temor y mi seguridad. Es cuando más te ameno, es cuando más te necesito. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas y no me sueltas. No me sueltas y 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 no me sueltas. Amén.